Hola a todos, bienvenidos a TysonTV, la partida acaba de empezar Vamos con la pistola otra vez, esta vez la P08 del varón rojo, máscara de gas Y que comience la diversión Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, sí la diversión de ellos Porque me han crujido, me han crujido pero bien Me venían por el fondo del túnel Y por ahí Me han reventado La paloma está en la otra punta, vamos a ver si conseguimos llegar hasta ahí Mierda le dan en la cabeza y se ha quedado 96, joder Rabia, no me da cuenta La puta máscara es que no se oyen los pasos, tío Ya tenemos un equipo campeando Además que también hasta últimamente me estoy percibiendo que distorsiona el sonido y todo Vale, hemos enviado el pájaro Ese se ha llevado un tirito de recuerdo Otro Y me acaban de volar, no sé ni cómo, tío, este pavo No sé ni cómo me ha matado Un botiquín, cósate eso Da una granada a presión Un botiquín para usted Un botiquín para usted Me ha hecho una doble Y me ha reventado el otro Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal, no ha estado mal Tenía mala suerte que el otro me ha dado con el automático Si no, yo creo que les hago pupa, eh Ahí tenéis botiquines, hay que curarse No queda nadie aquí La pregunta es, ¿dónde está nuestro pájaro? Toma, un pedito Que gratis ¿Te gustan los pedos? ¿Te gustan? No te gustan, eh Te has puesto la máscara Te has puesto la mascarilla, eh Sé que estás ahí porque no te has ido Mi pistola te espera Eso es, vete, cobarde No te enfrentes a mi pistola Incluso que tenía él todo lo de ganar Pero bueno, si la gente insiste ¿Ves? Tenía todo lo de ganar Así que con un automático ahí Y con mi puntería con la Con la máscara La primera partida fue bastante bien Me cargué a veintitantos, quedé primero Pero en esta de momento Parece que voy en la dirección opuesta Bueno, mira Me da ya de paloma de guerra Cabe en la puta Que yo no quiero seguir por aquí Madre mía Que pesadilla de peña No tiene gas por ahí La otra paloma sale en posición de mi equipo Madre mía Me he hecho una doble con la pistola Y no sé ni cómo matando a ese Y mi gas se ha cargado a otro Una triple ahí un momentito Voy a intentar No, iba, iba Iba a intentar rushear a ese Pero ha sido una mala idea Ha sido una mala idea Meterme a campo abierto De hecho hasta me ha pillado uno por detrás Si es que está medio equipo Medio equipo aquí arriba Campeado, tío Bueno, no pasa nada A falta de balas Bueno es un palo Voy a intentar apoyar al chaval de la paloma Buah Se asoma y me ha crujido Mierda Si me sale bien esto Mi gas me ha salvado la vida Salvado por el gas Me llevo yo el pájaro La puta es que estoy muy expuesto Y vienen por ahí tirándome piñas Ya chaval, a ver si me cubres Un botiquín No Vale, a este le han crujido Vámonos hacia el otro lado Donde podamos lanzar la paloma Fina y segura Que viene uno por detrás O venía No sé por dónde viene Venga, ven Y me da otro, tío Y me da otro Bueno, no pasa nada, hombre Esto pasa porque todo mi equipo sigue campeando Sigue en The Camper Style Madre mía, tío Por ponerme a recargar Por ponerme a recargar La ayuda me la he llevado Porque le dan toda la face Pero Por ponerme a recargar ahí He pecado de recarga Me voy a haber tirado el gas Y el otro que está ahí tumbando El suelo, ¿qué hace, tío? Le han acuchillado ahí Que ni disparaba Madrecita Ahí está Máscara puesta Que casi nos cargamos uno Sin máscara Aunque he desperdiciado La granada de gas Aunque bueno Si ellos la tiran Yo encantado, la verdad Cuidado que estoy Y va con escopeta Otro ¿De dónde sale el otro, tío? Justo ha reparecido en él Tío Oh, eso de la reaparición De que justo le maté Si todavía puede reaparecer alguien Donde has matado al chaval Eso Es una putada Está todo el equipo enemigo aquí Madre mía Al final me pillaron Bueno, bueno Otro que me he llevado Y a palo Joder, macho Voy segundo Y esto es una locura Lo que estoy haciendo Pero Este tipo de series A mí me encanta En plan De ir solo con lo que nadie se espera Y ojo que al final lo ganan Toma un poquito de gas Cuidado que ha dejado un regalo Voy a intentar apoyar por aquí Y se tumba Al final mi gas le mata Y me ha rematado el otro, tío Uy, si no me venía otro por la espalda O sea que Por lo menos El de la paloma ha dado la vuelta Así que Se ha venido hasta una zona ventajosa Para nosotros La partida la tenemos ganada La partida la tenemos más que ganada Vaya Ahora tienen que venir ellos por aquí Cosa que no van a poder hacer Este es de hot Frito ese Va, me ha tirado una piña Tío Bueno, el fuego de cobertura Con pistola No está nada mal Partida ganada Me he cargado a 17 En total Por lo que veo Bueno, 23 fueron el primero 17 en este Hemos bajado un poquito 6 suertes Son 18 No Ni ayuda siquiera Pues en 17 Se queda A ver si nos dan un battle pack Me encanta como se pone la máscara ¿Vale? O sea Debería por ser una máscara Que le envolviera la cabeza entera Al tío Pero solo Se quedará hasta aquí ¿Sabes? En plan No, por aquí no me entra aire ¿Vale? Por la mejilla al hablar Bueno, a ver si nos da un battle pack A ver ese battle pack Bonito Bonito y barato Es gratis, ¿no? En los battle packs Como darle al like Pues venga Dame un battle pack gratis Hombre No Madre mía No nos quieren dar battle pack Me parece a mí, ¿eh? 75 fragmentitos Venga un battle pack Battle pack Battle pack Tú puedes Tú puedes Confío en ti Ahí está Battle pack Lo sabía Si es que Con gas y solo pistola Más merecido imposible Battle pack Es muerto demasiadas veces Pero es lo que hay Ya sabéis Hasta la próxima